¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy encantada! ¡Es que hasta no sé aquí! ¡Ahora entiendo yo esta caladrada! ¡Que me vuelve loca a mí! ¡El niño se ha metido allí! ¡Salía con los tacones! ¡Se ha agarrado! ¡Y eso velcro! ¡Allí en una bota y no lo puedo sacar de allí! ¡JOSUA! ¡No, no! ¿Y el Paco está? ¿Dónde va a estar Paco? ¡Con el siringuito metido! ¡Que le gusta una copita! Bueno, vamos a seguir, ¿no? ¡Que le sigamos, no! ¡Hombre! ¡Ay, que alegría tengo yo! Estará viéndome mi amiga, mi amiga estará viéndome ahora mismo, la Sarini. Sarini, que eres mupidona y estoy aquí. Las Palmas de Gran Canaria, que me encanta. Vamos a seguir con los siguientes participantes. La Compañía de Danza Soccer y la Multióstica presentan a Drek, a Serik y el título, ¡Usted me está dicho! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ahí va! 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 ¡Sí va! ¡Ahí va! ¿Qué ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hechizo de tu amor es la dulce sensación que da mi vida sin valor. Siempre está en mi corazón el embrujo de tu voz, ese melodioso son de tu cantar arrugador. En mis noches al soñar tienes tú para calmar el dolor que me quedó de nuestra cruel separación. Siempre, siempre yo te espero, el recuerdo prisionero, el hechizo de tu amor. Siempre está en mi corazón. Carnaval es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, seguir cantando.